Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, escorpión, sabremos cuál es este maravilloso mensaje por medio de tu horóscopo semanal. Te dice el universo que en esta ocasión para tu trabajo ha llegado el momento de ser una persona que tenga esa templanza, que esté buscando ese justo medio para poder tomar decisiones adecuadas, decisiones indicadas, que las tomes desde una conciencia para un beneficio claro tuyo, pero también que beneficie a todo tu entorno. Así que esta semana en tu trabajo vas a estar buscando ese punto medio, esa templanza, vas a estar buscando esa respuesta y esa decisión que tú tomes, que sea una decisión que sepas que va a ayudar a que beneficie tanto a tu persona como al área laboral en donde tú te encuentras. En tu negocio, de igual manera, te dice el universo que no es momento de rehacer inversiones. Al contrario, es momento de darle una visión totalmente diferente con lo que tú tienes, con lo que tú ya tienes establecido, con lo que tú ya tienes planeado, ya está estructurado. A eso hay que trabajarle, hay que darle una visión totalmente diferente y vas a ver cómo es nada más cuestión de que tú te enfoques en hacer lo que realmente te guste y ponerle algún empeño en esas áreas de oportunidad, tanto en tu trabajo como en tu negocio. Y vas a ver cómo a lo largo de esta semana, más o menos como por el viernes, jueves de esta semana, vas a empezar a tener una luz diferente, una energía totalmente diferente y vas a empezar a recibir un dinero que no tenías pensado o planeado que llegara a tu vida. En el amor te dice el universo que deja de luchar por esa persona con la cual tú quieres estar, pero no se puede. Esta persona no quiere estar a tu lado, así que deja de luchar, deja de desgastar tus energías y emociones por tratar de conquistar a alguien que no es el momento o simple y sencillamente no están hechos para que sus vidas puedan caminar juntos en este momento. Así que no te desgastes energéticamente por alguien que no está dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tú estás dando. En tu matrimonio te dice el universo, ten mucho cuidado con las relaciones fuera del matrimonio porque te van a terminar cachando y no va a haber vuelta atrás. Así que ten mucho cuidado. Tú sabes que perdonas, tú sabes que permites, pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. Así que ten mucho cuidado de lo que tú estás haciendo. No juegues con las emociones de los demás y menos cuando estás viviendo o estás comprometido con algún ser humano y están viviendo bajo el mismo techo. Ten mucho cuidado porque esos son errores que se pagan caros en el aspecto karmático. Así que no te generes karmas, empieza a vivir la vida y mejor date cuenta qué es lo que necesita tu matrimonio para que vuelvas a encender esa luz, para que vuelvas a encender esa pasión. Y si es importante que tu pareja ponga de su parte, pues habla con él, con ella para que tú le digas realmente cuáles son tus necesidades y obviamente a su vez él o ella te diga cuáles son las suyas y desde ese punto empiecen a partir para poder mejorar ese matrimonio. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que ya tienes ganas de volver a probar lo que es el amor. Estás en un muy buen tiempo, no bajes la guardia. Con las personas que empiezas a conocer o relacionarte, ve poco a poco, ve despacio para que no vuelvas a tener un fracaso o una desilusión como lo tuviste en tu relación pasada. En general, te dice el universo que esta va a ser una gran semana, van a venir cambios importantes, van a venir algunas cuestiones, unos movimientos que te van a hacer sentir más seguro, más segura. Vas a estar estable en tus emociones y te vas a empezar a descubrir a lo largo de esta semana que lo único que necesitas es estar feliz, es tener paz y tranquilidad y disfrutar lo que se te va presentando a lo largo de esta semana. En el mensaje de Los Ángeles te dice este maravilloso ser que esta semana estarás con muchas intenciones de hacer cambios importantes en tu vida, en tu negocio, en tu matrimonio. Así que lleva a cabo estas intenciones. Todo lo que tú tengas en mente, llévala a cabo. Que no se quede nada más en la mente y que después se olvide. No, inmediatamente que te llegue alguna idea, hazle, dale vida, dale ese camino para que se pueda llevar a cabo todo lo que los ángeles te pongan en tu mente a lo largo de esta semana. En tu suerte, te dice el universo, que tu día de la suerte, de éxito y prosperidad, es el día viernes. Tu número de la suerte es el 5 y el color que te va a ayudar a que tengas esa intención y transformación en tu vida es el color lila en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.